Una reciente encuesta ha dejado entrever que la mayoría de los republicanos, aproximadamente entre un 70 y 90 por ciento, confía más en Donald Trump que en sus familiares, que en sus amigos, que en sus relacionados. Y ahora una llamada profeta ha dicho que el que cuida a Donald Trump es el mismo Dios. Queremos compartir con ustedes los detalles de todo esto para que nos den sus opiniones. ¿Qué les parece? ¿El ex presidente está cuidado por Dios, como dicen los republicanos? Queremos que compartan el video, que le den like, pero sobre todo se suscriban a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. En nuestros países, pues se dice que los presidentes tienen pues sus santería, creen en su gurú, creen en gente que le dice curanderos, como le decimos también en precisamente en países como en la República Dominicana. Pero Estados Unidos no es la excepción. Resulta que el hijo del expresidente Donald Trump recientemente consultó una profeta y le dijo que al presidente Donald Trump le iban a quitar todos los cargos, que lo iban a restituir como presidente y sobre todo que iba a ganar las próximas elecciones y todo esto en nombre de Dios. Tengo un artículo que quiero compartir con ustedes publicado por la famosa revista Newsweek que dice, Julie Green, una autoproclamada profeta y partidaria vocal de Donald Trump, se unió al hijo del expresidente Eric en su programa web y le dijo que Dios está protegiendo a su padre. Green frecuentemente publica videos en canales de transmisión para su Julie Green Ministries Internacional en los que comparte mensajes que dice que Dios le envía. En las últimas semanas ha dicho que estos mensajes incluyen profecías sobre los problemas legales de Donald Trump. Green dijo durante un programa el mes pasado que Dios le dijo que las cuatro acusaciones contra Trump explotarían y todas se desmoronarían. La semana pasada dijo que recientemente había recibido una profecía de que Trump pronto enfrentará otra acusación. En ese episodio del jueves de su programa que se puede ver en los canales de YouTube y Rumble de Green, dio la bienvenida a Eric Trump y a Clay Clark, un empresario y fundador de la gira Rewaken America. Tanto Green como el joven Trump han aparecido en eventos de Rewaken America que han sido criticados por difundir teorías de conspiración de QAnon y desinformación sobre el COVID-19. En ese momento, Eric Trump, quien es vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, comenzó la aparición acusando a la administración Biden de atacar a su padre con acusaciones y agregó que los ataques de los demócratas han fortalecido al expresidente. Green estuvo de acuerdo con Eric con respecto a los ataques legales y agregó que no importa lo que intenten hacerle a su padre, no saldrá como ellos quieren, porque Dios está de su lado y lo ha llamado su David. Escuchen bien, Dios ha llamado a Donald Trump sencillamente su David. Green se ha referido a Donald Trump como la figura bíblica de David varias veces en el pasado, incluso en su mensaje del mes pasado sobre las acusaciones en su contra. He tenido tantas palabras proféticas diferentes con respecto a tu padre. He llorado porque sabía el amor que Dios tiene por él, el amor que Dios tiene por tu familia y podía sentirlo, dijo Green a Eric Trump. Él no te va a abandonar y no va a dejar que esto continúe. A pesar de que enfrenta cuatro acusaciones penales, el expresidente Trump sigue siendo popular entre los evangélicos blancos de extrema derecha y los nacionalistas cristianos. Y después de escuchar detenidamente lo que dijo esta profeta, lo que realmente piensan los republicanos de Donald Trump, que es el David enviado por el Señor, yo quisiera que ustedes nos dejen sus opiniones, no importa, a favor o en contra de esta historia. Yo quisiera que la compartan, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que así YouTube le avise cada vez que tengamos historias que tienen que ver con ustedes y nosotros, los latinos que vivimos aquí en los Estados Unidos. En nombre de todos, les deseamos que sigan bien y hasta la próxima si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Mangú Café y Restaurante. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 2007 West, de la 62 Calle, en Hayalía. Teléfono 305-698-2858. Cuando más grande y fuerte te creas, pon en la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.